Me busco entre paredes una multitud de gente que no me conoce Mi nombre lo tengo de adorno y a mi se me olvida a veces La que me lo recordaba se fue así que no regreses El amor es tener poder para hacer daño O entregar tu alma sabiendo que podrían hacerte daño Decir que estoy molesto contigo sería un engaño Como fácil ver que el karma se te quita con un baño El pescadero trabaja, se corta, el que cobra ni se mancha Pero los dos están igual de flacos Hay que saber que por la boca el pescado se engancha Y no esperar de más porque la mente se equivoca Neurótico, alcohólico, yo necesito el mundo desierto Para dar un concierto al público muerto Las entradas agotadas, para algo tenía que servir Mucho harías el día de mi muerte lo acierto ¿Quién debe ver eso que me inspira y revela mis secretos si me miras? Mis sentimientos trascendieron a bebidas Y mis historias ya se me embarras vacías Que si la vida no es bella, yo hago que te la creas Contándote la mía y puedas comparar lo que seas Las letras de otros te llevan al lugar donde te apogeas O te sientas mejor donde a tus ideas las mareas Mis historias ya se me embarras vacías En barras vacías, en almas vacías es que Mis historias ya se me embarras vacías En vidas vacías, en almas vacías es que El pensar de más se me hizo cotidiano Dice el que va de la mano a la crudeza y me aburrí Como todo aquello que me hizo feliz Me acostumbré a no acostumbrarme Y todavía no me desacostumbro a ti Me disculpa por no hablar mucho Despejarme para mí nunca había sido fácil Hasta que conocí el lápiz Y su voz de ver más allá del mundo Me desanima sentir que el arte hoy no existe Y si existe no te conoció Nunca me conociste Digo nunca, porque tal vez el tiempo no nos deje Y mientras más se aleje la oportunidad Sé que lo hiciste Mis historias yacen en barras vacías En vidas vacías, en almas vacías es que Mis historias yacen en barras vacías En vidas vacías es que Me busco entre paredes Una multitud de gente que no me conoce Mi nombre lo tengo de adorno Y a mí se me olvida a veces La que me lo recordaba se fue así que no regreses No regreses Quiero que presten atención Cuando quieras manos Wow, wow, wow 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 G, A Y ahí fue cuando escuché el chido de una puerta La aguda voz de una chica diciendo Entra Siento que me toman la mano derecha Y un llanto desconsolado me perturba la conciencia Despierta, despierta Es lo que escuchaban mis orejas muertas Despierta, despierta No reacciono y siento mi cara cubierta No doy respuesta, solo puedo respirar Por medio de una maquinaria de algún hospital Que imagino estoy allí porque al recordar Solo me llegan imágenes de un choque accidental Imagina hasta el grave sin notar ni preguntar La anestesia no sirve pero no puedo avisar No sé que duele más ni la mierda que me inyectan O saber que en un momento me van a desconectar No sé ni cuánto llevo en esta camilla El desespero suele juzgar con mis pesadillas No puedo abrir los ojos pero a veces de la nada Me visualizo de arriba o entre paredes que brillan Y el hambre y la sed cada vez más aumenta Parecen deidad de las voces que me atormentan Se me hace infinito el tiempo que llevo de fiesta Y de muchas palabras solo decifro Despierta, despierta, despierta Es lo que escuchaban mis orejas muertas Despierta, despierta Siento mi cara cubierta No sé qué me hacen estas máquinas modernas A lo lejos puedo ver como la luz de una linterna Mi cráneo lo estiran hacia el borde de unas piernas Y lloro por la ansiedad de no saber lo que me observa Ahora el dolor y la intriga me gobiernan No sé a dónde me encuentro con tantas miradas tiernas Que me llaman por un nombre que mi mente no recuerda Mientras que escucho unos gritos en el cuarto de mi izquierda Aseguran que hay una persona muerta Que bebió demasiado antes de salir de la fiesta Como no dio señales de vida Lo desconectan Pues a según su herida todavía siguen abiertas Lo segundo paso no entiendo una mierda Con una manta cubierta Al llegar a casa sobre una cuna me acuestan Y ahora es una señora la que me dice despierta Despierta, despierta Es lo que escuchaban mis orejas muertas Despierta, despierta No reacciono y siento mi cara cubierta Sobreanalizo mi vida desde ángulos distintos Presto atención al pincel pero no los cuadros que pinto Atomice al cordel que amarraba a todos mis instintos Y sigo ignorando el cel cada vez que suena ese ringtone Porque el placer instantáneo me está llevando a la ruina Casi no noto su olor pero sé que me contamina Mami si tú quieres luz en esa cena que camina Pues no me enseñes tu teta, enséñame disciplina Y no quiero ser otro más del montón Aunque el montón pretendía hacer caer otro montón de mi Por eso comprendí Que aunque la distancia queme y envenene Con el tiempo trae bienes por eso es mejor así Admi, toque desde ese toque eres parte de mi Pero no pienso recorrer lo que ya recorrí Así que ven a mí Por la inercia de ser lo que fuimos No porque me vistes hermano, es un Benjamín Benjamín, la alfombra voladora Te enseña un panorama de visión que ignoras O por qué le imploras Ellas te quieren ver mal y tú que le colaboras Veo un infierno de armas parecido de promotoras La vida sigue dando vueltas Pero no me perdonas si tienes la mano suelta Ey, un día bien y un día mal Pero si no es que el final entonces no está resuelta No, no, la vida sigue dando vueltas Me camina en tacón y noto que ya no está experta Wow, un día bien y un día mal Pero si no es que el final entonces no está resuelta Y pienso resolverla lo mejor que pueda Administrando mi energía y un vuelto de dos monedas Hablo con Dios preguntando cuánto me queda Pues quiero morir de frío rapeando en la rosalera Un maldito par de ruedas no hace mi vida más bella Pero agiliza las cosas con las doncellas Que esperan una salida, una vuelta Un par de botellas para entregarme el respeto Que no se tienen a ellas ¡No! Debo hacer gotita mi lucha De saber que cada día mi vida se rucha Luego la realidad me baña en la ducha De saber que la que quiero que me escuche No me escucha